Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Baiman y soy la presidenta de esta asociación que es Huellas con Derechos. Huellas con Derechos. Vamos con el veterinario a curarlo y todo esto, a que estuviera bien el perro, se vacuna, se esteriliza y bueno, después le buscamos casa. Bueno, el proceso que ayuda a que el perro se adapte a la adopción es lo que te comentaba, la familia tiene que dedicarse un poco más profundamente a estar con el perro, a convivir con él. Aquí en el refugio tenemos varios perritos y gatitos que han sido rescatados de la calle, algunos otros pues nos los han dado, pero ya ahorita la intención es sacarlos todos en la adopción. Ya no es tanto que vayamos y rescatemos o sigamos adquiriendo porque realmente la cuestión económica es muy fuerte, los animales requieren muchísimos cuidados. Vengo desde septiembre de 2018, estoy viniendo aquí en Servicio Social de Tech Millennium y he querido seguir viniendo porque siempre que he visto en la calle perritos y gatos que no tienen hogar, siempre he pensado que me gustaría poder ayudar de alguna manera. Llevo viniendo como un mes tal vez, no es mucho tiempo, pero en el tiempo que he estado aquí pues la verdad me ha gustado la convivencia que he tenido con los animales, me ha gustado pues tratarlos y hacer que se vuelvan más como aptos para adoptarlos.